Hola que tal amigos, gracias por estar en línea con su canal Vallenateando con Eddie En esta oportunidad hablaremos de Dayana Jaimes quien cumplió sus 35 años ¿Cómo lo celebró? Eso te lo voy a contar en instantes Pero antes te invito para que te suscribas, comentes y compartas porque comenzamos Dayana Jaimes celebró su cumpleaños número 35 junto a su hija Paula Elena Este es el mensaje de Dayana Jaimes que compartió con sus seguidores 35 primaveras viendo el amor, la bondad y la misericordia de Dios en mi vida Un año más en el que alcancé muchos objetivos y aprendí lecciones que guardaré por toda la vida Gracias a ustedes por sus lindos deseos, espero que todos se cumplan Y también por hacerme sentir tanto cariño y amor La fiesta de Dayana Jaimes fue amenizada por vallenato acústico Con canciones de Guillermo de Díaz y el gran Martín Elías Dayana Jaimes estuvo rodeada de familiares y amigos Los que compartieron con ella un momento muy especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!